Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Motorola Moto G14, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, os voy a enseñar cómo compartir internet de tu tarjeta SIM y también el internet del Wi-Fi que estás conectado, ¿de acuerdo? Pues nada, lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración, iremos aquí abajo hasta la primera opción, internet y redes, le damos aquí en red móvil, vale? Vamos a activar esta opción, en el caso de que tú tengas dos tarjetas SIM al celular, tienes que entrar en la tarjeta SIM que quieres utilizar el internet para compartir, entras en la tarjeta SIM y abajo activa los datos móviles, que aquí ya en mi caso ya está activo, yo tengo solamente una tarjeta SIM, retrocedes hacia atrás y vienes aquí en zona Wi-Fi y conexión, antes de activar y todo le damos aquí en zona Wi-Fi, antes de activar le damos aquí, podemos configurar, poner el nombre que queremos y luego aquí en contraseña puedes quitar esta que tiene aquí que viene por defecto y poner lo que tú quieras, recordando que la contraseña mínimo tiene que tener ocho dígitos, aquí ahora ya con un nombre y contraseña activamos y ahora tu amigo tendrá que buscar el nombre que te salga aquí y poner la contraseña que tú le vas a pasar aquí o si no, tú le das aquí en código QR y con la cámara de su celular podrás leer este código y conectarse al internet que estás compartiendo de tu tarjeta SIM. Para compartir internet de Wi-Fi, de Wi-Fi, ahora os enseño, ¿vale? Vale, como os decía, para compartir el internet del Wi-Fi, del Wi-Fi que estás conectado, pasamos el dedo dos veces en la parte derecha y aquí mantenemos el dedo presionado en internet o si no, entramos en configuración, internet y redes aquí internet sería, le damos aquí a ver, ¿vale? Este sería el internet de la tarjeta SIM y aquí el Wi-Fi que le damos aquí a conectar a este internet, déjame conectarme aquí, ¿vale? Cuando te conectes, tú le das al internet y aquí ahora puedes darle clic en compartir el código QR y tu amigo leyendo este código con la cámara de su celular podrá conectarse al internet que estás compartiendo el internet Wi-Fi que estás conectado, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.